Bueno, tendencias de lo que va a venir en el verano las van a seguir viendo en Modanoff, pero mientras tanto tenemos que agradecer también a Prada Producciones, las invitaron a su fiesta de fin de año y esto es lo que pasaba. Ay, ay, les cuento un secreto. Parece ser que la barra de mi amiga y de sus socios, Natalia Gray, hicieron el trago de Modanoff. Esto es lo que pasa. Seguimos despidiendo el año y Prada Producciones no se podía quedar atrás. Una noche impresionante donde todos estuvimos presentes y cada uno de nosotros le dedico a Prada este saludo tan especial por todo este año de trabajo. Le agradezco tanto porque gracias a eso pude difundir la marca. A Oscar también que estamos en el programa siempre poniéndole onda y rock a la indumentaria masculina, femenina e infantil. Espero que este 2017, el año próximo, tenga mucho más desfiles de lo que he tenido este año. Esperemos seguir el año que viene con muchos éxitos como este. Vengo haciendo cosas con ellas desde el principio. Tenemos amores y desamores, pero nos amamos y eso está bueno. Estoy muy feliz de haber participado en los desfiles de todos ustedes y bueno, les deseo lo mejor. Quiero agradecer también a toda la gente que ha hecho parte de todos los eventos que se hicieron. Total y súper agradecida con todos, con Natalia, con Oscar que siempre está presente en nuestros eventos y nos está dando empujes mes a mes para que nosotros hagamos cosas y bueno, obviamente que al público, a nuestras diseñadoras que siempre nos están siguiendo. Solo eso, decirles que sigan los desfiles, sigamos trabajando con Prada que es una productora muy buena acá en Rosario. Por más desfiles y bueno, nada más. Y felicitarlos por ser el número uno en Rosario en la moda. Bueno, la verdad que una experiencia maravillosa, pude marcar tendencia, mostrar lo que se venía. El balance de un año de mucho trabajo siempre es un buen balance. Lo que espero del 2017 es poder seguir trabajando con ellas. Para hoy vamos a hacer el entrado Modenao. Tiene champán, jugo de naranja, todo con hielo, hasta el tope. Y luego le vamos agregando uno que es los garnishes, que le van a dar el toque especiado, perfumado, que uno cuando se lo lleva a la boca, lo prueba, queda muy rico y le vamos a agregar romero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!